Muy buenas, bienvenidas, bienvenidos a la mandorla de Pacheco y al especial 19.000 El especial 19.000, que no hemos subido ni 16, 17 y 18 y se empeña a hacer el 19. Vosotros le veis algún tipo de sustento. Claro, que en este momento hay 19.000 a lo cual os damos muchas gracias porque si nosotros esto me ayudamos. Es un flash forward. Pero que le debemos 3, ¿cómo vais a hacer el 19? Yo no lo entiendo, ¿eh? Es como la buena comida, como las pizzas que se están haciendo a fuego lento si llevamos tiempo detrás de ellos. Esto es como cuando sube, primero sube la partida y al otro día es el cómo jugar, que me tiene negro. A ver, si Tarantino lo hace. ¿Qué problema hay hoy en día? El storytelling es a cada uno como se puede. Que sepáis que he perdido la votación porque somos 3 y ahora hemos ganado 2-1. Así que este es el especial 19.000. ¡Bien! Y yo vamos a estar en este especial que tenemos aquí una torre de dados y una cosa que nos vamos a ver. Pues algo que me he pedido mucho durante muchísimo tiempo y que por fin lo vamos a hacer. que vamos a regalaros algunos jueguillos y algunas torres y algo de material que tenemos. Para este primer sorteo... No podemos asegurar cuándo sea el segundo, ¿vale? Exacto. No, no, intentaremos... Habrá más, pero este es el primer. Hay más. Para este primer sorteo vamos a sortear un tranvía cerrado. Cerrado. Que se está abierto porque es nuestra copia para enseñar. Un tranvía cerrado por cortesía. Pero también les damos luego las llaves. Un tranvía cerrado, no un tranvía cerrado. Que a uno le diréis... ¿Y el tranvía dónde está? ¿Y dónde voy con un tranvía cerrado? ¿Dónde la aparcas luego? ¿Dónde la aparcas luego? Pues un tranvía que es un juego para dos, como podéis ver. Tiene una duración de 1,5€. Juego con 3 sencillitos. Que también muchas veces pedimos juegos para dos. Sí, que se le denis. Además estarían en el juego bastante interesantes este año. Así que el tranvía y una torre de dados, la torre de dados, steampang o steampung o steamping o como se diga. La de la ruta de Renata. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Por lo menos, hombre, luego también ya sabéis que nos gusta que también nos comentéis y digáis, oye, pues creo que sería mejor hacerlo de esta manera u otra. Va a ser como estos especiales suscriptores, para los suscriptores que tengamos. Yo digo que, o sea, a mí no me hacen caso. Casi cuento de verdad, no digas eso. Perdón. Yo digo que a mí no me hacen caso. A vosotros no me van a hacer caso cuando escribáis. Uy, que no. Continúa. Hombre, que no, si vamos a hacer el mucho... Bueno, me callo. Que no lo puedo decir, no lo puedo decir. Vale, vale. Y el de ahí tampoco lo puedo decir. En fin, que como que, es decir, los suscriptores, esto es un sorteo para suscriptores, lo vamos a hacer. Si estáis viendo este vídeo y no sois suscriptores, podéis haceros y también participar. Eso es. En los comentarios, es decir, si queréis optar por tranvía o por la torre de dados. No va a ser que algunos ya tengan miles de torre de dados y luego le toque otra torre de dados. Entonces, directamente ponéis en los comentarios tranvía o torre de dados, y luego ya cuando hagamos el sorteo. También, esto es especialmente para YouTube, porque además es por donde nosotros ya sabéis que nos movemos. Pero también en Twitter también lo vamos a hacer y también lo vamos a hacer en Facebook. Es decir, que aquellos que nos sigáis en los tres sitios, pues tendréis... Tres votos. Tres votos. Bueno, tres papeletas. Cada papeleta cuenta en un sitio, podéis escribir en cualquiera de los tres. Si escribís 20 veces, solo va a contar una. Si escribís 20 veces en Facebook. Pero si escribís en Facebook, que ya lo hizo una vez uno. Si escribís en Facebook, que escribís en YouTube y en Twitter, perdón, pues tenéis tres votos. Que en Gplus luego es más difícil de... De contar. Bueno, sí, en el vídeo. Hay que contarlo... Es verdad. Hay que contarlo a mano y... Ya, a mano ya me ha quedado. Y ya lo hicimos unas cuantas veces. Vale, eso sí, evidentemente, como son tres sitios donde podéis votar, pues podéis votar en dos sitios, tranvía y en una torre de dado. Pues si os apetece decir, bueno, atenta a la suerte, a ver qué pasa. Y eso es, así, un poco a grandes tragos. No sé si nos queda alguna cosita más que decir. ¿Hasta cuándo? Que de nuevo, ¿eh? ¿Hasta cuándo se puede...? Pues la idea será, pues, ¿qué podemos decir? Dos semanas. Dos semanas desde que se vuelve este vídeo. Desde el momento que se vuelve el vídeo. Exactamente. En las redes sociales anunciaremos que ya se ha acabado. ¿Te imaginas que damos el ganador y luego ponemos el vídeo? Venga. ¿Y quién ha podido poner el comentario? Lo pongo yo, que sé que... Ahora, ¿para dónde llegan estos premios? España, todo el mundo. Por ahora, creo que para España. Vamos a intentarlo para España. Porque lo pagamos nosotros. Porque lo pagamos nosotros. Pero, porque también estamos detrás de manuales de rol, que eso sí que estamos detrás de... Ahí sí que lo podemos enviar para todo el mundo. Pero no adelantemos... Pero de momento tiene que ser para... Pero esto, en concreto, ¿vale? Porque si no, no nos hipotecamos para enviar el premio. Eso es, eso es. Así que, muchas gracias. Espero que os mole la iniciativa. Y iremos repartiendo un poco cositas que tenemos, que molan, que nos han ido dando, que nos ceden las editoriales, para que podáis... Ese es cerrado, ¿eh? Sí, sí, cerrado. Otra copia, otra copia. Que lo volvamos a decir. Y de nuevo, muchas gracias por estar ahí. Que, obviamente, no hacemos otras cosas si no estáis ahí viéndonos. Y nada, que nos vemos. Que nos vemos en el 15.000. El 16.000. El 16, 17, 18. Pero no en ese orden. No, quién sabe. Esto es una fiesta. Adiós. Adiós. Adiós.